buenos días buenos días hace muchos días que no grababa pero hoy sí que me ha apetecido grabar poquito para enseñaros que ya me cambié a monoplato mira ya me han cambiado me he puesto el concept y bueno me cambio también las cubiertas y bueno me ha costado todo que tengo que tengo aquí la chuleta tengo la chuleta en el móvil me ha costado todo 379 euros con las cubiertas y todo eso y como tenía en buen estado el líquido de las cubiertas pues pues no me han puesto nuevas cámaras anti pinchazos y así no me ha subido de precio estuve pensando si pone mejor las cubiertas con tubeles pero costaba me da un presupuesto de 116 euros y como ya me iba a gastar con el monoplato pues digo bueno voy a ponerlo otro total básicamente hace lo mismo y y ya está y nada qué tal qué tal se ve bonita bueno soy un poco sucia pero bueno aquí tengo el croquis de todo lo que me ha costado bueno todo lo que la luz que ha puesto cabezolas bielas el casete 12 velocidades el mando el mando que por cierto ahora llena por el número muchas veces digo en qué número voy no tengo ni idea qué más bueno la cadena las cubiertas el buje en fin pues eso y nada y ahora ahora es como si tuviera bici nueva bueno no tanto y nada me voy me da una vuelta por por huslibol y esto es alfocía ahora la vuelta no voy a ir por huslibol porque estaban arreglando el camino por fin algunas horas estaban arreglando entonces estaban las máquinas y eso y por no molestar a la vuelta me voy a regresar por monsalvarga así que bueno por aquí y con el mando que me ha puesto bueno cuando lo veis me voy a lavar la bici a la expo que es que ya se me ha manchado hoy así que en fin las cubiertas bueno a mí me ha recomendado ponerme estas las victoria las porque yo pensaba a lo mejor ponerme también las maxis que también es muy buena marca pero pero al final me he puesto de estas y nada que suceso por allá abajo tengo que ir a lavar la bici bueno ahora cuando regrese voy a lavar la bici y después tengo que ir a comprar un par de cosas y nada y como veis ya hace fresquito ya viene el fresco ya viene el frío hoy me he puesto el casco el casco nuevo que el otro día me puse me puse el otro y para la carrera también para la carrera iba bastante rápido pero llegó el barranco este me lo fastidio todo me salió al final una velocidad promedio de 13 y algo si no hubiera sido por el barranco que me tuve que parar y todo no hombre que si no me caigo si no hubiera ido más rápido esto es solamente un pequeño vídeo para enseñaros eso el cambio a monoplato y bueno también para que sepáis un poco el precio a mí lo que me ha costado con las cubiertas las cubiertas han costado 20 parece que eran 21 euros cada uno cada una vale 21 euros cada una o sea que que lo que es el monoplato pues menos vale en las cubiertas para comía cubierta 21 euros cada una así que 42 euros quitarlo de los 379 que he dicho y eso es lo que me ha costado el monoplato el mando quitar lo otro en fin más o menos en la tienda de mi barrio ciclos a la mozana que además que el chico lo hace hace muy bien las cosas o sea que me dijo que es normal que al principio va me haga ruido que la transmisión se tiene que acostumbrar se hace un poquito de ruido al cambiar pero bueno pero que va bien así que nada ahora disfrutar de mi bici y semi nueva y nada hoy hace un poquito de mal tiempo el domingo también quedaré a ver si bueno a ver si puedo quedar con dios mi amiga dios y si no mire solica alguna ruta la semana pasada el pasado domingo ya estrenamos muy bien el monoplato y nos subimos a la muela bajamos por el otro lado como el vídeo que tengo grabado con ella y después subimos las planas y después ya bajamos en las planas lo siento mucho me tuve que parar dos veces porque mira me tuve que parar a recuperar un poquito y que bajar un poco las pulsaciones porque oye es que había unas pendientes alguna vez de 13% y era mucho pero otras veces era como un poco de falso llaneo y se iba muy bien o sea que más o menos toda la subida aparte de tres veces a lo mejor tres veces donde pase peor pero lo demás estuvo muy bien bueno y el último repecho que ya me decía mi amiga venga 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 el último repecho joder y ya por fin arriba madre mía pero bueno un día dije que quería subir pues subí el otro día comió amiga estuvo guay repetiremos otra vez más adelante primero hay que seguir entrenando mejorar un poquito la condición y volveremos a intentar subirlo a ver si no me canso tanto y no me paro tanto y eso en fin pues nada oye nosotros quería enseñar pues esto el vídeo va a ser corto y nada os mando un besito y nada hasta el próximo vídeo que no sé cuándo será bye un besito Gracias.